¿Buena? Fabiola, soy Ramón. Ay, hola. ¿Cómo llegaste a tu casa? Bien, ¿y tú? Bien, bien, también. ¿Me puedes pasar a mi jefa, por favor? Sí, claro, ahorita te la paso. Te habla Ramón. ¿Mi hijo? Buenas noches. ¿Cómo se te ocurre que me va a gustar Ramón? Yo tengo novio, nena, y me voy a casar. Ay, además Ramón tiene algo con Dalia. Bueno, si los vieras juntos... Celosa yo... Ya, Andrea, parale, ya, parale. Ya, no sigas con eso. Ya, a ver, a ver. Vamos a lidiar la pala con nosotros. ¿Cómo estás? Sí, tenía razón, jefa. Fabiola es a todo dar. Yo me he decidido a renunciar y fue ya la que me convenció que no lo hiciera. Te juro que lo que menos me imaginé fue que reaccionara de esa manera. No, pues qué bueno, mijo, me da mucho gusto. Nomás ponte abusado, si no te vas a meter en otro problema. No, cero broncas, jefa. Se portó tan bien conmigo que lo que menos quiero es fallarle. No has parado de hablar de ella, ¿eh? Tú me vas a estar encandilando. No, no, jefa, ¿cómo crees? Lo que pasa es que pues sí me di cuenta que es buena onda, eso, lo, eso. Bueno, pues yo nomás te recuerdo que el agua y el aceite no se juntan. ¿Te vayas a llevar una decepción? Sí, jefa, tú no te preocupes. ¿Tú cómo estás? Dirás, Misa, pero insisto que estás viendo a Ramón con otros ojos y eso no me gusta nada. No entiendo qué te molesta. ¿No dices que lo que quieres para mí es un buen hombre? Pues, ¿quién mejor que él? No me vengas con eso. Ramón no siente por ti lo que tú por él. Pero eso puede cambiar. Pues más te vale que no. No quiero tener problemas con mi comadre. Búscate otro galán. ¿Qué tanto pero le pones a Rulo? Ese muchacho te quiere bien. No, con ese ni muerta. Pues entonces otro. Porque una cosa sí te digo, con tantito que vea que Ramón te da entrada, le pido que se busque otro lugar donde vivir. Así que, ya sabes. Ay, mi tío. ¿Estás bien? Ay, creo que me he crucido. Con cuidado. Con cuidado. Con cuidado. Con cuidado. ¡Ah!